Por cada árbol que se ha removido de la avenida Reforma, el compromiso es reforestar con 50 árboles más, así lo informó personal de la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático. Además de esto, se informó que ya son más de 25 árboles que han sido retirados del camellón de la mencionada avenida y están por reacomodarse en el Parque Península Laguito y en el Parque Polvo Enamorado. Cabe mencionar que el proceso de extracción se ha realizado por personal calificado con extremo cuidado para garantizar la vida del árbol.